¿Su nombre completo de Ruy? Ruy López Vidaura. Sí, Ruy López. Y por último, presidente. Él estaba como segundo de Hugo y subió y además es muy bueno, responsable, presidente, profesional, científico, honesto. Estuvo aquí cuando se informaba acerca de la pandemia y de la vacunación, a él le tocaba a veces exponer. ¿No tendrás algo de él?